Al ritmo de la música, en cabina, DJ Roy Algo de la música casi nueva se llama, la cúpula La música, en cabina, DJ Roy Introducción de la playa, la familia Toski, haciendo historia, y haciendo Estamos haciendo éxitos, tócale cumbia a papá Y género de Cholula, y producción en la flanquilla Próxima vez del año, vayamos Vamos a meter, para que la toque el cron Producción en la flanquilla, y su rola, la cumbia del pianito del año De Cholula, para el mundo Producción en la flanquilla, toda la familia Toski, en la cumbia del pianito En la música nueva, toda mi banda es inquieto El sonido Es el rugido de la cumbia Tocale cumbia, papá En la familia Toski, y su cumbia del pianito Tocale cumbia, y su cumbia del pianito Tocale cumbia, y su cumbia del pianito Avanzamos con música, porque vamos ¡Cumbia del pianito! ¡Cumbia del pianito! ¡Cumbia del pianito! Gracias.